Pasaje bíblico en tiempos de frío Me enamoré del sufrimiento, de mi corazón partió Y no sé cómo explicarle la situación A mi mente que es calculadora con premonición Pasaje bíblico en tiempos de frío O en tiempos de calor Para mí es lo mismo Tú eres una resta, mi nivel está ya en algoritmos Me viniste a hacer el timo y no te quedaste ni los céntimos Son tiempos de frío y el diablo es solo mío Tiempos de frío escribiendo, llenando de más sangre el río Estoy perdido pero es algo que necesito Estoy solo porque quiero, soy demasiado listo Lo demuestro puta, yo no me tiro el pisto Yo no conquisto, por eso todos los territorios piso Menos el de los coños roídos Se lo doy a cualquiera, espero que Dios me haya oído Si escribo de zorras, no escribo de tontas Si escribo de guerrera, soy yo el que mal se lo monta Quien rueda la película sabe que muchas escenas al final se cortan No salen todas Soy de los poetas que armas Santa Porta y su enlogan te engloba Diferencia entre ayudar y lucrar Entra mar y en el frío el alma currucar Y darle la mano a una puta vulgar Demasiadas letras porque nunca pare de cultivar El diablo no cumple años, solo aprende El diablo no pasa frío en invierno porque el mismo arde El diablo tiene muchos siglos, por eso nunca llego tarde La muerte es la mejor lección pero la más en balde Al diablo no le importa una niata sin cerebro El diablo no tiene entradas pero siempre está dentro No es magia, es solo que es suyo el concierto Ya te dolerá cuando no te quede otra cosa que reconocerlo Ah, cerro Nada, nada, estamos unos pocos para otro convencerlo de que soy malo Esas cosas Nada, nunca vamos, tío Cuidame y hola, brother No le digas más otra cosa No le digas más otra cosa El diablo fue el ángel más bonito Royal Mileship en el distrito Aquí son los chicos listos inscritos Representan imposibles escritos Ni te molestas sin conocerme Pero si te molestas al verme Cómprate una vida entonces Y déjame bien distante con mis chances 2, 3, 5 pasa montañas y libros Es tu opcionismo Abajo pasan los siglos y siempre es lo mismo En el distrito sobrevivimos en el espejismo Porque pensar en códigos de por esos ricos es casi delito El diablo fue el ángel más bonito Quizás ni el paraíso es paraíso Aquí en el piso cocinando otro guiso Necesito paz pero no cualquier paz Así lo dejo escrito Tú te piensas que yo estoy solo Yo compruebo que tú eres tonto No sé si caerá algo Pero solo cogerán los cuatro que estuvieron en el fango Ni te sentaste nunca en la mesa a esperar un plato Ni se te vio nunca por la cocina chivato Creo que como te quieras sentar ahora Tienes que hablar con mis vatos Si chica estoy muy solo pero es de pollas tu trono Aquí forjamos la sierra y luego talamos el tronco Si chico muy malo pero hay que verte con otros Si chaval yo estoy loco pero vete con tus colegas a que te den collejas Tonto El diablo fue el ángel más bonito Demasiada zorra para tan poco chito Demasiado tonta para hablar de algo con sentido Demasiado interesada para venir y decir que ha venido ¡Gracias! 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 Una vida entera conversando con el diablo Y así hasta que me muera Tú no sabes de lo que hablo No estoy estancado es que esto es infinito Están cagados desde que saqué mi primer escrito Una vida entera conversando con el diablo Y así hasta que me muera tú no sabes de lo que hablo No estoy estancado es que esto es infinito Están cagados desde que saqué mi primer escrito Una vida preso conversando con el diablo Dios haciendo oídos sordos porque para él es demasiado Me estoy acordando que por fajos todas andan chupando Cariño mantente en silencio que todo va funcionando Si tú eres tan guay porque supuestamente vas a tu bola ¿Por qué que yo haga lo mismo lo llamas de tantas formas? No sé lo que tengo si amor u odio No sé lo que tienes si envidia u otro sucedáneo Me desgasta ser amable con gente que se cree tan importante Porque cree que conocerme ya es tener un trofeo en el estante No soy inestable es que pides a gritos que te rescaten Pero siempre acabas con chicos que solo quieren follarte Es una vida preso conversando con el diablo Tú eres tonto profundo si conmigo te andas comparando Yo voy a mi rollo sin ir pisando Porque quien va pisando es porque por otro lado le están pisando Una vida entera conversando con el diablo Y así hasta que me muera tú no sabes de lo que hablo No estoy estancado es que esto es infinito Están cagados desde que saqué mi primer escrito Se despiertan y se miran al espejo Se repiten que son mejores que yo Y luego me ven y soy yo el que está en un ocho Tú no quieres ser rapero Solo quieres ver dinero Si no apoyas esto mejor que siga chupando pollas Y soñando que eres mejor que yo Mientras dices que a mí se me va la olla Han salido al mar y dicen dejar atrás las boyas Jugar al fútbol no consiste en comprarse unas botas Idiota Una vida preso conversando con el diablo Que asco cuando veo un putón de esos destablo Que grima cuando se piensan que las quiero para algo Y solo las he mirado como miro lo que hay Por donde paso Una vida preso conversando con el diablo Dios haciendo oídos sordos porque para él es demasiado Me estoy acordando que por fajos todas andan chupando Cariño mantente en silencio que todo va funcionando Una vida preso conversando con el diablo Tú eres tonto profundo si conmigo te andas comparando Yo voy a mi rollo sin ir pisando Porque quien va pisando es porque por otro lado le están pisando Una vida entera conversando con el diablo Y así hasta que me muera Tú no sabes de lo que hablo No estoy estancado es que eso es infinito Estancados desde que saqué mi primer escrito Una vida preso conversando con el diablo Que asco cuando veo un putón de esos destablo Que grima cuando se piensan que las quiero para algo Y solo las he mirado como miro lo que hay por donde paso Una vida preso conversando con el diablo Dios haciendo oídos sordos porque para él es demasiado Me estoy acordando que por fajos todas andan chupando Cariño mantente en silencio que todo va funcionando Es una vida preso conversando con el diablo Tú eres tonto profundo si conmigo te andas comparando Yo voy a mi rollo sin ir pisando Porque quien va pisando es porque por otro lado le están pisando Y ya como 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 El Diablo El Diablo no tiene amigos y Dios dice que es un solitario El Diablo al menos habla con el que arde mirando un columpio vacío El Diablo no hace la droga ni inventa las armas Lo que tú te creas no cambia nada la trama Harto de que me digan que estoy solo compañía sin garantías Las malas compañías nunca estuvieron donde decían Siempre vi más maldad en el dinero que en la miseria Por eso acabé con gente real y seria El Diablo no tiene amigos pero le sobra gente Pero es que solo hablan bien del delante Cuando el Diablo sale de fiesta con sus enemigos Se lo cuentan para que siga siendo todo lo mismo El Diablo no tiene enemigos ninguno da la talla Pero no les dice nada porque es de él todas sus almas El Diablo no tiene amigos pero si tiene armas El Diablo no se fía nadie y el Diablo de nadie ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? El diablo no tiene amigos, solo tiene conocidos Están muy subidos porque creen que están subidos Dices ser pájaro y no tienes ni alas ni nido Dices ser rico y solo tienes un colchón en el piso El diablo no tiene amigos y de quererlos no los buscaría Donde está podrido hasta el tiempo No sé por qué les cuesta tanto comprenderlo Imaginarlo no es tener ningún terreno Envidia, si yo aquí a ti nunca te veo Dejaron de bajar conmigo pero me quedé grabando y haciendo vídeos Yo he aprendido a hacerlo en el infierno Ya pagarás mi caché a ver si no soy tan bueno Si me quedé solo pero tampoco es que no me lo haya cobrado Si tan amigo eres porque nunca me has llamado En vez de hablar sobre lo solo y lo roto que estoy descelebrado Yo me quedé solo pero vosotros quedasteis como tontos No sé si me quedé solo pero no me quedé solo pero no me quedé solo No sé si me quedé solo pero yo既 puedo visitar los caminos No sé si me quedé solo pero no 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 me quedando ¡Suscríbete al canal! El diablo está esta noche conmigo Por eso nunca le hizo falta susurrarme al oído No me puede hablar de amor Dios con el corazón proído Tampoco le hago caso al diablo porque solo para su beneficio ha venido El diablo vino esta noche como siempre El diablo es mi amigo siempre aquí y como eres lo que El diablo viene cuando duermes después de reírte en el parque El diablo viene cuando ella está a tu lado y plácidamente duerme Vivir entre demonios lo invita hasta el diablo Si me faltas al respeto luego no llores preguntando por qué no paro El diablo aquí es un faro si no al abismo es lo caro A esta altura mejor vete con otro que ya te han desgastado La gente que más rápido se ofende Es la que antes juzga y menos empatía tiene El diablo está esta noche conmigo Sabe más que Dios del paraíso El diablo se pasa las noches conmigo enteras Cómo me voy a conformar con una simple ramera Lo único que sabes es lo que te hizo falta para ganarte las pesetas Conmigo te renta pero a mí contigo no me renta ya te darás cuenta El diablo aquí conmigo mejor que con falsos amigos Mejor vete a chuparla por ahí que aquí al final acabas entre filos Te creen algo y aquí ya están cogidos los sitios Aquí somos de parafazos no de fotitos El diablo está esta noche conmigo Por eso nunca le hizo falta susurrarme al oído No me puedo hablar de amor Dios con el corazón roído Tampoco le hago caso al diablo porque solo para su beneficio ha venido El diablo está esta noche conmigo Por eso nunca le hizo falta susurrarme al oído No me puede hablar de amor Dios con el corazón roído Tampoco le hago caso al diablo porque solo para su beneficio ha venido No creo que tenéis demasiado tiempo libre Si vais no ocupados como si no os importara a alguien Lo que decís que hacéis y hacéis cualquiera lo ve Lo que pasa que la realidad de ya nos jode en vuestra pose 25 años solo, cumpliré 26 solo Toda la vida roto a mi alma haciendo fotos 4 lustros muertos en la cuneta Asciende a muchos ceros tu cuenta El diablo está esta noche conmigo Por eso nunca le hizo falta susurrarme al oído No me puedo hablar de amor Dios con el corazón roído Tampoco le hago caso al diablo porque solo para su beneficio ha venido El diablo está esta noche conmigo Por eso nunca le hizo falta susurrarme al oído No me puedo hablar de amor Dios con el corazón roído Tampoco le hago caso al diablo porque solo para su beneficio ha venido Asciende a mucho dinero mi renta En esta selva la puta es mi clienta Se la chupa otro pero en mi piensa Mientras el tiempo pasa y a mi mas me la pela Eres una zorra de barrio no una condesa Tu me tratabas con marginado pues asi es el karma Cerda cuando digo que mi vida es una mierda Digo que tambien la tuya apesta pero mejor no lo entiendas Tu quieres ser famosa fumar de la bolsa Pero creo que te vas a quedar en cajera del mercadona No vayas de desconfiada si eres una golfa Yo estoy acompañado tu sola ya lo veras zorra Oye lo que te interesa vas donde te renta Y yo igual ya ninguno de los dos nos pesa Quieras o no quieras se lo que piensas Ten dos jugadas estas dentro pero morirás fuera Quien escribió la bilia tenia que estar en el paro Si no la historia nos la han vendido con tapas rabos Me he agarrado a ti y me he agrandado Pasaje bíblico ya Tu eres lo que siempre he deseado Pasaje bíblico que voy a estar siempre a solas Eso que rías tu pedazo de zorra Cuando estoy soltero esas putas mejor corran Cuando estoy casado esas putas mejor corran No No El diablo es un mendigo hasta en su reino El infierno lo hizo Dios Dios carga con túnicas y con rostro humano Pero caído humano en no dar la mano al necesitado El médico estudió, practicó, error, repitió, se castigó El médico no hizo ningún milagro divino A Dios le lima las uñas en el paraíso Al diablo le dan latigazos en el infierno Si no, no vendría a mi piso a hablarme de Tirso Ya veremos hasta donde llegamos Tú no estarás aquí pero seguro que vives para verlo desde allí El diablo es un mendigo hasta en su reino Dios esclaviza y la muerte está en medio El diablo nunca llora porque lo suple cuando castiga El diablo es un mendigo que no mendiga El diablo vuelve porque sus pisadas son las migas El diablo no se pierde pero no le importa lo que digan El diablo nunca llora porque lo suple cuando castiga El diablo es un mendigo que no mendiga El diablo vuelve porque sus pisadas son las migas El diablo no se pierde pero no le importa lo que digan Son tiempos de frío y Dios es solo mío Es tu mirada construyendo con la mía un camino Cuántos te escriben poemas cuando no están contigo Cuántos le hablan así al mundo de ti en estos tiempos de vértigo Pues claro que he soñado con matar pedrastras del clérigo Yo no mendigo pero soy un mendigo en este mundo de ruido Estoy escribiendo drama porque el micro es mi látigo Pero la escritura una enfermedad de la que nunca he oído El diablo nunca llora porque lo suple cuando castiga El diablo es un mendigo que no mendiga El diablo vuelve porque sus pisadas son las migas El diablo no se pierde pero no le importa lo que digan El diablo nunca llora porque lo suple cuando castiga El diablo es un mendigo que no mendiga El diablo vuelve porque sus pisadas son las migas El diablo no se pierde pero no le importa lo que digan El diablo no se pierde pero no le importa lo que digan 666 siglos Apreciando el silencio y el sigilo 25 inviernos, 26 veranos En el mundo los mismos hilos Yo estoy solo pero con indiferencia Os miro como Pirlo La poesía retiro, exilio Hablarla de yo en el retiro Amarla sin decirlo El diablo tiene 666 siglos Pero 25 inviernos El diablo no se lima los cuernos No le dais miedo Tú me veías en la cuneta Pero del infierno estaba volviendo O al cielo estaba yendo Ya no me acuerdo 666 siglos Apreciando el silencio y el sigilo 25 inviernos, 26 veranos En el mundo los mismos hilos Yo estoy solo pero con indiferencia Os miro como Pirlo La poesía retiro, exilio Hablarla de yo en el retiro Amarla sin decirlo 666 siglos Hablarla de yo en el retiro Amarla sin decirlo 26 veranos de infierno Adicto al veneno Sin saber como poner en el sufrimiento Un freno No quiero perder el tiempo No me hagas hacerlo Que mi corazón no es de acero Y es delicada la situación en el cerebro Enebro mientras celebro Caudales como el Ebro La patente es el quiebro En el continuo espacio-tiempo El mismo infinito Para la parte que para el conjunto Mi mismo amor Estemos o no juntos A la parte que para el conjunto ¿Por qué? A la parte que para el conjunto Para la parte que lo pero El diablo con las mismas al avanzar de siempre Dios me jura que seguiré pasando hambre Es muy obvio, chica, que te quedo muy grande Que pase el tiempo si total para ti ya es tarde El diablo con las mismas al avanzar de siempre Dios me jura que seguiré pasando hambre Es muy obvio, chica, que te quedo muy grande Que pase el tiempo si total para ti ya es tarde Los muertos no sienten el frío, lo perciben Por eso su tiempo es para quien de sol es libre Una liebre cuando lo escribe Una pesadilla cuando lo concibe Yo que tú no llamaría mi timbre Entiende que pueden salir tigres Y una pantera en un trono de mimbre O un chico suicida extremadamente triste Simplemente lo que tú elegiste Lo que me pide el cuerpo ahora Que soy libre Que es patente que tú no igualas mi calibre Nunca me has mirado a mí porque Eres un chiste El diablo con las mismas al avanzar de siempre Dios me jura que seguiré pasando hambre Es muy obvio, chica, que te quedo muy grande Que pase el tiempo si total para ti ya es tarde El diablo con las mismas al avanzar de siempre El diablo con las mismas al avanzar de siempre Dios me jura que seguiré pasando hambre Es muy obvio, chica, que te quedo muy grande Que pase el tiempo si total para ti ya es tarde Me pide el cuerpo ahora que soy libre Que es patente que tú no igualas mi calibre Nunca me has mirado a mí porque eres un chiste Era lo fácil, te salía más lentable otro al piste Cuando yo te deba algo me avisas Que yo ahora estoy ocupado y con prisas Si a mí que lleguen tarde a mi vida me da risa A mí me la suda lo que tú cotizas Que yo estoy muy solo por escribir de la oscuridad y de la luz Estoy muy acompañado, si no, no podría decirlo como tú Yo estoy muy tranquilo porque por encima de las palabras Yo hablo con el tiempo y esos códigos los entiende alguna dama La lata no se la das a cualquiera porque es algo eterno Pero dime, tú que vas a saber de eso Escribir un poema me deja desnudo Grabarlo en calzoncillos en que cambia el nudo Si no me ofrece nadie una buena conversación ¿Cómo no voy a plantearme escribir otra canción? Son preguntas que tristemente tienen contestación Son problemas que sutilmente no tienen solución El diablo con las mismas al avanzar de siempre Dios me jura que seguiré pasando hambre Es muy obvio chica que te quedo muy grande Que pase el tiempo si total para ti ya es tarde El diablo con las mismas al avanzar de siempre Dios me jura que seguiré pasando hambre Es muy obvio chica que te quedo muy grande Que pase el tiempo si total para ti ya es tarde 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 Jajajajajajajaja Gracias.